¿Se imaginan un lugar estético, cómodo y divertido para sus gatos? Pues me encuentro en Gatificando, un emprendimiento lleno de amor y mucha pasión. Estoy con el fundador Juan David. Juan David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. Laura, muy bien, estoy muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a ser parte de este espacio de Agrocampo, que me parece muy chévere y pues aquí estoy para lo que quieran saber de Gatificando. Listo, Juan David, para iniciar, pues yo quiero saber cómo inició esa pasión por los gatos. ¿Por qué por los gatos? Bueno, es que la pasión por los gatos inició por suerte, porque yo nunca tuve mascotas en la vida, nunca tuve perros, nunca tuve gatos, nunca tuve nada y tuve una pareja que quería adoptar un gato. Adoptamos una gata, después terminó la relación y me quedé con Miau en la casa y yo le dije a Miau, no te preocupes, tú vas a estar conmigo toda la vida, no te va a faltar absolutamente nada. Y los gatos desde ese momento se volvieron los profesores de mi vida. Totalmente. Y bueno, después de esta situación, ¿qué te sucedió? ¿Cómo se dio esta iniciativa de Gatificando? Bueno, pues Gatificando inició con Miau, porque yo vivía en un apartamento muy, muy, muy pequeño de minuto y la habitación tenía una ventana, la sala tenía otra ventana y al lado de la ventana yo tenía mi escritorio y yo veía a esta pobre gata tratando de asomarse por la ventana para mirar, a ver qué había. Era un apartamento muy, muy, muy pequeñito y yo no tenía espacio para comprar un gimnasio de estos tradicionales. Entonces le hice unas repisas, se las puse en la pared y le encantaron. Gatificando empezó hace 15 años, lo que tiene Miau como un hobby, pero hace 10 años conocí a mi esposa Diana, con ella convertimos a Gatificando una empresa, hace ya, sí, hace 10 años. Háblame de los beneficios de Gatificar los espacios y más los hogares colombianos. Gatificar es muy importante en los hogares porque como todos saben los gatos son animales muy territoriales y a los gatos les encanta marcar territorio dejando su olor sobre las cosas, sobre la cama, sobre los muebles, ahí es donde entra Gatificando. Cuando tú pones mobiliario específicamente para el gato, el gato deja de marcar territorio en tus muebles, en tus pertenencias y empieza a usar su propio territorio. Bueno, eso que va a darle al gato le va a dar estabilidad emocional y seguridad a la hora de convivir con los humanos y los humanos se van a ahorrar daños en sus muebles. Totalmente. ¿Y cómo fue ese acogimiento por parte de las personas al recibir tu emprendimiento, que es nuevo, que es innovador? Bueno, cuando yo empecé a explicarle a las personas, costó, al principio pues era muy difícil, prácticamente nadie entendía, nadie sabía, nadie conocía, así que pues empezar fue un poco complicado. ¿Cómo fue esa visión, esa otra visión, cómo se acogía por parte de la gente? Porque todos conocemos a Juan David, el actor, ahora digamos el emprendedor, el empresario, pues a sacar esta idea adelante. Yo soy diseñador industrial, estudié diseño industrial, toda mi vida trabajé con muebles, la suerte de la vida me llevó a conocer una chica que quería ser manager de actores, estaba empezando, me propuso y tuve mi primer trabajo en padres e hijos. Y ahí me tocó escoger si seguía por el mundo del diseño, seguía por el mundo de la actuación. Decidí seguir por el mundo de la actuación y Gatificando entró en mi vida como un emprendimiento para lograr un dinero extra y poder sobrevivir entre las grabaciones, que los tiempos de paro eran muy largos. Ya después, Gatificando se volvió mi actividad principal, la actuación pasó a segundo plano, sigo trabajando en televisión cuando sale algún proyecto, pero yo entro al taller de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana estoy aquí fabricando muebles para hacer gatitos felices. ¿Qué necesidades o qué funciones cumplen un gimnasio o de esas modificaciones que ustedes realizan en los hogares? Bueno, nuestras gatificaciones satisfacen las necesidades que tienen los gatos de escalar, acechar, trepar, detener alturas, porque todos sabemos que las actividades felinas se desarrollan dentro de un territorio que son cazar, matar, comer, bañarse y dormir. Y es importante que se desarrollen dentro de sus propios muebles, lugares para rascar, lugares para acostarse, lugares para acechar, para divertirse, para correr, para escalar. Entonces, aprovechamos los espacios que los humanos no usamos, las paredes, los techos y las ventanas para poder gatificar. ¿Y qué te inspira al momento de realizar esos diseños? Los gatos, los gatos. También es importante conocer a los gatos y yo les pregunto a los clientes, cuéntame a tus gatos. Hay gatos de alturas, hay gatos de arbusto, que son los que se esconden debajo de las camas, entonces, por ejemplo, a esos les ponemos muchas más guaridas a nivel de piso, hay gatos que son ultra locos y lo que hacemos son recorridos súper largos, súper altos, donde puedan correr a través de las paredes, hay gatos muy tímidos, pero que les gustan las alturas, entonces van las guaridas altas. Hay gatos mayores, hay gatos con problemas de movilidad, como gatos sin piernas, gatos con problemas de cadera, que también tienen requerimientos especiales a la hora de gatificar. Entonces, definitivamente, la inspiración son los gatos. ¿Manejas alguna alianza con fundaciones o, pues ya, como si, gatificando en el tema de responsabilidad social? Sí, las fundaciones pasan muchos, muchos problemas y nosotros ayudamos y patrocinamos muchas fundaciones, también de perritos, sobre todo de gatos, donde nosotros les gatificamos los lugares, adaptamos todos los ambientes para que los gatitos que están en esa transición, mientras están en la fundación, se sientan cómodos, no estén asinados, tengan lugares donde poder estar tranquilos y puedan empezar a tener contactos con otros gatos y con humanos. Yo creo que desde el principio siempre es importante poder ayudar y poder servir y poder retribuir todo lo que los gaticos nos dan. Bueno, Juan Day, yo veo que haces todo y te rinde demasiado. Yo quiero que me cuentes cuál es el secreto. Bueno, todos mis productos están hechos a mano y al principio me demoraba un poquito más. Ahorita contamos con mucha tecnología y tenemos una máquina router CNC que me ayuda muchísimo a la hora de cortar y hacer diseños, no solamente por la facilidad y la repetición de los cortes, sino porque ahorita podemos hacer cosas loquísimas. Si quieres te enseño cómo funciona. De una, Juan Day, vamos a ver. Ahorita estamos terminando de cortar, en este caso, unos soportes de nuestros rascadores de pared. Vamos a terminar y ahorita vamos a un proceso de ensamble. Y ya está. En este caso salieron soportes. Ahorita vamos a otra zona donde ensamblamos este y otras repisas que tengo listas. Y acá es donde realmente sucede la magia porque no todo se fabrica solo. Una vez ensamblamos, pasamos por un proceso. O lo mandamos a pintura o le aplicamos aceite natural y luego vamos a hacer los acabados de la tela y almacenamiento. En este caso terminamos ya una repisa. Cada mueble es distinto, cada producto es distinto y lleva otros procesos. Pero por ahora vieron cómo se hace una de las famosas repisas de Gatificando. Se acabó la parte de carfintería, vamos con el acabado finales y almacenamiento. Como pueden ver, todos los productos de Gatificando son terminados a mano y hechos con mucho amor. Y por último ya, ahora sí finalizando, Juan David, regálanos por favor tus redes sociales, página web. ¿Cómo podemos encontrar Gatificando para que la gente se contacte con ustedes? Bueno, nuestra página web, gatificando.com, ahí encuentran toda la información, encuentran mi teléfono. Pueden hacer compras directamente en la página, no solamente de Gatificaciones Inmuebles, sino también otras cositas como snacks, cañas, cádivo orgánico, marca Gatificando. Y detallitos que les pueden regalar a sus gatos. Nos pueden seguir en TikTok, arroba Gatificando, en Instagram, Gatificando Oficial. Y ahí encuentran mi teléfono, escríbanme, mándenme un WhatsApp, yo les envío el catálogo y estoy súper, súper, súper disponible cuando no me necesiten. Así que si quieren saber más sobre este emprendimiento tan innovador colombiano, los invito a que ingresen a blog.agrocampo.com.co. ¡Chao!